... ... ... ... aquí casi, casi quiera en esta parte pa' que salga gorda no, pero más bien ahí en medio, está lo más en medio ... ... Si se va a engordar hasta arriba Engordale más aquí No, lo voy a hacer ahí está Ah, ok A ver la otra Ahí está, ahí está Ok, yo te voy a ayudar Dame la otra vez, dale la vuelta para acá Así Le hacían falta muchos detallitos Ya quedaron los detallitos, miren Aquí también Y la espuma para que quede lo más macizo posible la lámina Que queden duras, duras, como estas macitas Ahora sí, vamos a soldar Yo te, no te la caro es para de nada Sí ¡Gracias! 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 Una mesa chueca Una mesa patas chuecas ¿Te da, René? ¿Esta es una mesa patas chuecas? ¡Sí! ¡Exótica! Una mesa exótica Muy bien Ya vamos a estar viendo los detalles ¿Ya están? Muy bien, René Vamos a estar viendo los detalles como vamos a ponerle pasta en las uniones para evitar filtraciones de agua y se vea excelente como nuestro cliente la quiere ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!